¿Qué es el telonero de Julio Martínez Mesanza? En cualquier caso, lo que vaya a decir a cuento de Julio Martínez Mesanza y de su poesía es algo que me importa a mí, no solo que me interesa por intereses intelectuales, especulativos, relativamente profesionales, sino algo que me importa a mí vitalmente. Y esto quería aclararlo antes de empezar. De ahí que me vaya a referir a un aspecto ciertamente concreto, pero a mi juicio medular de la poesía de Julio Mesanza. Y de las letras en nuestro tiempo, de lo que tiene que ver esa poesía con nuestro tiempo, con determinadas características de la naturaleza de nuestra temporalidad, por decirlo así de otra manera. Y me deberé remontar a recuerdos ya antiguos. Recuerdos que se refieren a la mitad de los años 80, que es cuando la poesía de Julio ya iba adquiriendo los tonos espirituales y los timbres formales, que yo creo que después la han seguido caracterizando. Pero ocurría que cuando estaba ya pasada esa mitad de los años 80, la poesía española parecía ya disponer de una descripción de lo que habitualmente se llama el panorama de los poetas y de sus obras, por lo que se refiere a la generación más joven a la que se le demandaba esa aportación a la historia literaria. Bueno, pues entonces ya disponíamos de ese panorama de la nueva o de una joven poesía española. Disponíamos del mapa del momento poético y algunos poetas y sus obras ya figuraban en él con cierta nitidez. El momento, por lo demás, según yo lo recuerdo, probablemente condicionado por la memoria de mi propia juventud, tenía una temperatura considerable. Yo tengo el recuerdo de una cierta euforia, por lo que se refiere a ese momento poético español. La juventud propia, en todo caso llevada de un consustancial egotismo, piensa de todas formas ser única, piensa ser la única juventud que hasta entonces ha sido. Y es muy posible que la experiencia de la juventud no consista, sino precisamente en esta especie de autismo sentimental o intelectual que suscita la sensación de que todo lo que ocurre, ocurre por primera vez, pese a que lo que verdaderamente nace entonces es la conciencia de la propia separación de nosotros mismos, es decir, de nuestra propia expulsión del paraíso y del nacimiento de la condición de seres desajustados, conscientes, reflexivos, que han perdido una gracia antigua y que esa misma conciencia naciente es lo que ha acabado esa diferencia trágica entre nosotros y el mundo, que al parecer no va a tener nunca, como nos venía a decir el famoso ensayo sobre el teatro de marionetas de Heinrich von Kleist, no va a tener retorno posible. Pero es también esa conciencia de que algo sucede por primera vez, tras la infancia y la adolescencia, que no son propiamente veces en el tiempo, o que son precisamente esas primeras veces que quedarán en lo imaginado, lo inefable, lo olvidado, sino más bien tiempos todavía sin conciencia propia, lo que me parece que da a la juventud su figura particular, su naturaleza particular. A partir de entonces no habrá ya propiamente más primeras veces, posteriores a la expulsión o al destierro, de un tiempo que en el recuerdo será representado como un tiempo continuo, una especie de bloque, a diferencia de este otro tiempo de discontinuidad e intermitencia de las experiencias, que es el propio de la conciencia adulta, el tiempo histórico, en el que tenemos recuerdos acumulativamente modificados y recreados como veces en el tiempo, como sucesivas veces en el tiempo. Por encima de ellos o fuera de ellos existe, sin embargo, el sentimiento de que hubo, además, antes de todo eso, eso que aparecía antes, siempre mencionado en los cuentos, era una primera vez, hubo una primera vez. Lo que en definitiva aparece en el sentimiento juvenil del descubrimiento y de la pérdida de esa nueva temporalidad es una conciencia histórica, la conciencia histórica, que en nuestro particular mundo moderno aparece dibujada como una línea de sucesivas amortizaciones orientadas a un futuro, también sucesiva y progresivamente aplazado, en cuya representación cualquier plenitud será siempre relativa. Esta razón histórica se corresponde, además, con una especie de explicación narrativa de nuestra vida que encadena espontáneamente los acontecimientos, o sea, las veces, aunque con la lógica causal de quienes creen firmemente en la realidad histórica como si fuera obra de nuestra propia voluntad. Pero lo que, sin embargo, ocurre es que la historia precisamente consiste en lo que no es, en lo que, por decirlo con las palabras que hemos usado ya, solo tiene veces, pero no una vez, porque nunca logra alcanzar, ni recuperar, ni rescatar, ni resucitar lo que nunca estuvo propiamente en el tiempo, aquello otro a lo que aludían los cuentos cuando decían había una vez. Así que cuando recuerdo aquellos tiempos de hace ya 30 años, es como si recordara aquella otra vez primera y consciente de que parten las sucesivas veces que desde entonces han sido. Aquella especie de euforia juvenil mía que doraba los paisajes del tiempo, quizá coincidiera, por lo demás, con un momento, objetivamente, por decirlo así, bueno, de la poesía española, joven, un momento en el que bastantes poetas hacían bastante buena poesía. Lo más característico, me parece a mí, de ese momento, era la emergencia común de una claridad o de una inteligibilidad de la poesía que años antes no parece que hubiera sido demasiado apreciada ni frecuentada. Como yo tenía bastante roce ya por entonces con la pintura y con los pintores, también me parece haber asistido a algo que no era privativo de la poesía, sino algo que se podía extender a otras artes. Por decirlo un poco a la brava, es como si eso que la gente ha acabado en general por llamar la dinámica cultural, que no es otra cosa precisamente que su narración o su relato, propia de los vanguardismos tardíos, hubiera sido cancelada, clausurada y decretado su final. El conceptualismo artístico por lo que respecta a las artes plásticas que había prolongado la ya exhausta historia vanguardista hasta su agotamiento y desde luego el de los aficionados, no daba más de sí. De pronto esos aficionados, sobre todo de la pintura, se encontraron con una especie de nueva primavera en la que de nuevo parecía revivir el objeto de su afición. Ese objeto del que las teorías habían decretado la muerte real, pero además habían en realidad prescrito la muerte institucional. Y con la poesía, al menos en España, ocurrió a comienzos de los años 80 y simultáneamente algo, yo creo, muy parecido. De pronto unos cuantos, pero en todo caso bastantes poetas, parecían haber vuelto a escribir poesía. En el sentido en que llamamos poesía a la poesía moderna, o sea, la poesía lírica, decantada en poemas más o menos breves, con ritmo y rima, y de una inteligibilidad muy apartada de la condición de gesto o de huella que había caracterizado a la poesía de la vanguardia hasta entonces. Desoyendo, por lo visto así, la prescripción de los especialistas teóricos que venían escribiendo teóricamente la historia de las artes como una sucesión más o menos hegeliana de gestos, postulados, o teorías, cuyo sentido estribaba precisamente del ser amortizados o superados unos a otros indefinidamente. Pero este era, naturalmente, sabotear el finalismo del relato histórico con el que había sido escrito la historia del arte y la historia de la literatura. Complacerse en los medios, traicionar esa historia de liberación de la voluntad en la que la historia cultural se había constituido a la manera de todas las demás historias, al menos desde el ciclo de las revoluciones. Después de que el famoso libro de Francis Fukuyama difundiera la idea del final de la historia, todos fueron, como de costumbre, citas indiscriminadas, abuso referencial, muchas críticas. Pero lo cierto es que aquella idea llevaba dentro no tanto la constatación histórica de un final como el que Zaratustra constata de la muerte de Dios, sino precisamente la imposibilidad de la idea. Es decir, la imposibilidad de continuar escribiendo el relato de la historia artística o de la historia literaria en clave, por decirlo aristotélicamente, poético, o sea, en clave finalista. Esto es como argumento o trama, lo que Aristóteles llama fábula, en la que se explican causalmente los acontecimientos del tiempo, tal como ocurre paradigmáticamente en la idea hegeliana del progreso. Por su lado, la idea del vanguardismo cultural posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuyo impulso se debe indudablemente a la victoria de los aliados y a la ansiedad por separar el mundo nuevo liderado por los Estados Unidos del viejo mundo y sus viejas artes y sus todavía más viejas y entonces peligrosas tendencias de restauración mítica, de lo perdido, había llegado por lo visto a su fin y era muy característico de esto el descaro con el que algunos pintores habían vuelto a pintar y algunos poetas habían vuelto a escribir, de manera que aparentemente tenían mucho más que ver con lo que conocíamos por las artes en la tradición que con lo que había sido decretado como propio de la poesía o de la pintura según las teorías estéticas. Aquello, si decimos la verdad, no duró mucho. La vanguardia cultural no era ya, como antes de la guerra, un surtido de rebeldías románticas, sino algo mucho peor. Un contemporaneísmo institucional, o sea, una política pública, sucedió a los viejos vanguardismos y tardovanguardismos recogiendo parte de su legado. No desde luego lo que éstos habían tenido, sobre todo los primeros de vital reacción espontánea, sino, y sobre todo, el carácter político con el que las neovanguardias posteriores a la Segunda Guerra ya habían sido consideradas por los triunfadores asuntos de Estado, en tanto que representaban el arte y la cultura del nuevo mundo y la derogación de todas las restauraciones, tanto políticas como estéticas. Pero, en todo caso, es aquella reviviscencia súbita, si se quiere, fugaz, de poemas y pinturas que tenían mucho más de objetos reconocibles en los modelos de la tradición y la memoria, que documentos o testimonios de la superación utópica de los tiempos, lo que producía, creo yo, aquella especie de euforia, como si fuera la desencadenada por la reaparición de algo que había sido enterrado, pero que estaba vivo, como si entre las veces del tiempo nos hubiéramos encontrado de nuevo con algo que pertenecía a la primera vez. Por eso, precisamente, fueron por aquí y por allá, y tanto aquella poesía como aquella pintura, tachadas de reaccionarias. Enseguida, unas artes plásticas patrocinadas por el Estado y unas poéticas suspicaces y aparentemente intelectualizadas demandaron para sí mismas la exclusiva representación del tiempo presente. Y también es cierto que la ganga fue cribada de la mena, pero, de todas formas, si esta experiencia coincidió, como es mi caso, con aquella tesitura de la propia juventud, se comprende que la euforia pueda permanecer en el recuerdo con una aureola bastante perdurable. En 1988 fue publicada una de las antologías que recogieron los nombres y los poemas de algunos poetas de ese momento. No de todos, pero sí de los más característicos. Precisamente titulada La generación de los 80 de José Luis García Martín. Todos los poetas allí incluidos parecían participar de aquella inteligibilidad general, más o menos acusada, según los casos y según las respectivas poéticas, pero lo común a todos ellos eran unos poemas, en efecto, para ser leídos, más que para ser considerados documentos gestuales con los que las teorías estéticas podían elaborar tal o cual construcción del significado. Pues bien, el caso es que en la declaración personal de un poeta de aquellos, Julio Martínez Mesanza, figuran alusiones a elementos que aunque sólo podían haber brotado de aquella reviviscencia, por decirlo así, de la tradición poética, a mí al menos me parece que lo diferenciaban del resto de poetas allí representados de un modo bastante radical. No deja de ser curioso que los comentarios posteriores de la poesía de Julio, contenidos en estudios, antologías, hayan preferido nivelar o paliar esa diferencia y contribuir a engrosar la bola de nieve hermenéutica echada a rodar entonces bajo el supuesto de lo común más que de lo diferenciado. El poeta decía dos o tres cosas que ciertamente no son fáciles de metabolizar para un pensamiento, desde luego hegemónico, en nuestro mundo cultural que ya cuenta con demasiados criterios preestablecidos. Decía de su amor por la épica y de su querencia hacia la historia de Occidente como asunto poético. Y también decía de lo incomprensible que se le hacía la renuncia que habitualmente mostraban los poetas a ordenar su trabajo según la orientación de un pensamiento. Pero los principios objeto de estas declaraciones resultaron más bien digeridos mediante la ascripción a Julio Mesanza de ciertas vitolas echadas a rodar igualmente junto al paquete hermenéutico generacional. Por ejemplo, el de poeta épico o el de poeta de gran pulcritud o perfección formal. Y nada habría que decir en contra si no fuera porque en realidad estas calificaciones inducidas por una intención descriptiva y clasificatoria en realidad ocultan lo que más propia y radicalmente constituía la diferencia de nuestro poeta. Aquello que quizá no puede ser así como así metabolizado, digerido o deglutido por nuestro mundo literario y se muestra en definitiva resistente a las condiciones generales en las que los comentarios se producen porque no deja de significar con respecto a ellos y con respecto a nuestra idea de nuestro tiempo histórico un tabú y en concreto un tabú que contraviene esa idea del tiempo en que consiste la razón histórica o, con otras palabras, la conciencia de temporalidad vigente en nuestro mundo. La poesía de Julio Mesanza se encuentra presente yo creo que sin excepción en todas y cada una de las antologías dedicadas a la poesía española desde aquellos años. Y no obstante, lo que quiero decir es que todo esto se debe, en mi opinión, a un cierto malentendido. A mí no me puede parecer sino que su altura y su calidad quedan bastante mermadas si su inclusión entre los poetas destacados se debe a la atención prestada a esas notas de la épica y el cuidado formal que decíamos antes. Porque tanto esa condición temática como la perfección de la forma nos podrían hablar ciertamente de un poeta sobresaliente, quizá distinto, pero si no vemos a esas mismas notas nacer de una especie de manantial prohibido se nos habrá ido vivo todo el corazón de esta poesía. Por eso yo quisiera decir algo acerca de lo que me parece que los comentarios se resisten a decir y que quizá no puedan decir a riesgo de chocar de frente con el que podríamos llamar y el pensiero dominante de nuestro tiempo. Sin embargo, solo abordando eso que por lo visto no es posible decir habremos dicho algo del sol que mueve el corazón de esta poesía y la convierte en excepcional. Solo así diremos algo del tabú que la constituye. Pero antes de decir algo sobre la consistencia propia de ese tabú quisiera resaltar un aspecto que ya avanza bastante a contracorriente en nuestro tiempo y que consiste en que una poesía alcance en efecto a decir, a decir algo, a formalizar, como dirían los alemanes, un dictum tal y como parece propio del dicter que resulta ser el poeta. Con perdón de los oídos demasiado finos, los poetas no suelen decir nada o no se sabe lo que dicen. El decir, y esto es a veces un gran mérito, suele expandirse sin cierre, sin remate, en un puro hablar. Pero a mí me parece que quizá por seguimiento de aquella tradición gestual y racionalista del modernismo, más bien confían en que la verbalidad difusa de los poemas sea capaz de despertar en el lector una especie de sugestión de significado. Y es a esto, en concreto, a lo que yo creo que Julio Mesanza se refería en aquella vieja declaración de 1980 y tantos que reclamaba de los poetas un decir, pero si es posible, como nos estaría invitando a distinguir a Manuel Levinas, también un dicho. Para mí, si buscamos ejemplos de poder ilustrativo suficiente, yo diría que un poeta que dice es Baudelaire y un poeta que habla es más bien Rambo. De ahí que vea en Antonio Machado a un auténtico dicter y en Juan Ramón Jiménez a otro tipo de magnífico poeta, pero que es otra cosa, un poeta que no dice nada en particular, es más, un poeta al que repugna que el decir sea, diríamos, que encerrado en un dicho. Así de las cosas yo escucho lo que Elliot me dice, pero no consigo saber si el decir, por ejemplo, de Delán Tomás me dice algo en concreto. Confían, creo, en mi propia sugestión. Pues bien, hoy el dicter es muy poco frecuente. Y este es el primer rasgo a mi modo de ver que distingue a Julio Mesanza de cualquier posible panorama de época. Julio Martínez Mesanza no es autor de lo que podíamos llamar una poesía a granel, sino de poemas escritos uno a uno, cuya reunión contribuye a dibujar con mayor nitidez lo que dice su poesía. Y es entonces al acercarnos a ese centro significante cuando comprobamos que aquello que dice no puede ser para nuestro tiempo sino un tabú. No voy a entretenerme más antes de explorar la consistencia de este tabú. El dictum, que para la convención más extendida del pensamiento moderno y de las premisas más o menos tácitas en las que se desenvuelve nuestra vida cultural, intelectual, nuestra vida moral incluso, se hace oír como tabú una y otra vez desde los versos de Julio Mesanza vendría a decirnos. Hay una conciencia perdida y errática o dicho más propiamente con la palabra que él mismo utiliza, un alma, que no encuentra el camino de regreso a su casa abandonada. Es más, que como en aquel maravilloso ensayo de Heinrich von Kleist que citábamos al comienzo, vaga por el mundo a sabiendas de la irreversibilidad de su camino y sin hallar el objeto al que prestar ahora la obediencia de su voluntad, desde que la conciencia reflexiva es la del particular individuo humano moderno, fragmentado, aturdido y alejado de sí mismo, tal como lo soy yo desde aquel tiempo de mi juventud, que ha perdido la inmediatez y la gracia de la vida de la acción, pero al que históricamente también podríamos llamar, perdónenme, pero el término se me hace inevitable, homo emancipatus adeo. Y naturalmente este dictum, esto en lo que consiste el decir de Julio Mesanza, este kid del verso, contraviene la constitución misma de la identidad de este hombre nuevo que generalmente es representado como en orgullo de los logros de su voluntad liberada. Socava el edificio más o menos estable que ese hombre mismo cree ser, lo hostiga con un pensamiento y un sentimiento que pueden llegar a hacerse insoportables. Es lo que sucede en definitiva con los tabúes y por lo que los tabúes son tales. En todo caso, entiéndaseme bien, yo no creo que la poesía de Julio Mesanza postule ningún régimen de la condición humana alternativo al régimen vigente del moderno hombre histórico al que pudiera servir de recambio, simplemente, y como ocurre con todos los tabúes al ser rozados, lo que digo es que esta poesía pone en sitio, en asedio, aquello que, siendo constituyente de una determinada constitución imperante de la realidad, lo ilumina hasta hacernos ver su sombra, su otra cara, su límite, su oscuridad, su negatividad. ¿Y qué sombra, qué tiniebla en concreto, qué negación estaría ocultándose tras la cegadora luz de lo vigente, tras la legalidad de un pensamiento y de un régimen del tiempo que ha llegado a alcanzar en nuestros días la transparencia de lo implícito, lo tácito, lo natural? ¿Qué ha quedado atrás, obliterado, tras la naturalidad con la que el vigente homo emancipatus adeo ha llegado a considerar, uno, que el bien es rasgo de origen de su condición y sólo a determinados supuestos históricos o sociales se puede deber la aparición del mal sobre la tierra. De tal suerte que por esa misma razón resulta consistir en una circunstancia siempre subsanable, como sabemos que se tiende a creer, mediante reformas legales o en el caso más extremo mediante la revolución social que conduce a la utopía política. Dos, que la realidad no tiene ninguna constitución determinada previa a la obra de nuestra voluntad a la que debe su creación y su sentido. Y tres, que en ningún tiempo distinto del cronológico histórico transcurre nuestra vida, lo cual determina que ningún objeto, ningún lugar, ningún acontecimiento puedan ser insertados y por tanto comprendidos en ninguna temporalidad, en ninguna idea del tiempo distinta de la convenida, de la consensuada en nuestra existencia política que ha llegado a constituirse en nuestro único régimen legal y moral. Pues bien, yo creo que si hubiera ahora que concretar ese régimen vigente de la existencia humana cuyo tabú, cuya parte maldita, diríamos, combate él su sombra, su aspecto innombrable y sin embargo nombrado por los versos de Julio Mesanza, quizá podríamos decir que se trata del régimen propio de la temporalidad, de la vida y de los valores al que desde hace mucho tiempo se le llama sociedad industrial de masas o más específicamente cultura de masas propia del liberalismo democrático occidental y su sistema económico volcado sobre un crecimiento, consumo y producción crecientes y así pues progresivos. Y nuestra pregunta, la pregunta a la que la poesía de Julio Mesanza nos obliga, sería la que inquiere acerca de la negatividad, de la sombra, de lo que resulta perdido en esta idea del tiempo, de aquello que no puede ser nombrado a riesgo de producir una debacle como sucede con los tabúes, salvo empañando o arruinando el éxito evidente, la luz, por decirlo así, el beneficio que para nosotros tienen esa sociedad y esa cultura obvios en la que nos vemos constituidos de una determinada manera. ¿Qué es pues lo perdido a cambio se diría de lo que en el régimen vigente de nuestra vida hemos ganado? ¿Qué resulta indecible, innombrable? Diríamos que en realidad inconcebible para el régimen legal en el que es vívido el tiempo de nuestros tiempos. ¿Cuál es el tabú que resulta desvelado por este dictum de unos versos que a diferencia de otros muchísimos poetas se atreven a decir algo? Resumiendo mucho, resumiendo quizá de una manera imperdonable, cabría decir, creo yo, que lo auténticamente inconcebible para la legalidad establecida es que la realidad, la conducta, el amor, la muerte tienen una posibilidad de ser vividos de manera prepolítica, que tienen una constitución anterior y distinta de la política y consensual en que únicamente parecen estar constituidos como exclusiva obra de la voluntad humana. Dice el poeta en un poema que para más señas se titula Santo oficio y que representa un compendio de todos los tabúes imaginables para ese pensiero dominante. Hay una casa que no roza el tiempo. Tiene torres espléndidas y oscuros corredores. Sus alas están llenas de claros y pacientes manuscritos. Una raza distinta vive en ella. Varones para quienes la justicia debe ser majestad y ser distante. La eternidad les hace ser solemnes y hace que sean pocas sus palabras y su sentencia la hace irrevocable. No malgastan su tiempo con sofismas. Saben que la opinión tiene mil labios. Es un monstruo ridículo y versátil. No dan valor alguno a lo que opinan los hombres inconstantes. Los mil labios de la opinión se cierran bajo el dogma. Díganme ahora si esto se puede soportar. De manera que no sea claro está acudiendo a considerar los versos como enunciados irónicos o como representaciones desactivadas. O sea, como simulacros estéticos. De lo que solo podríamos llamar en general muy en general épica. Porque resulta que este poeta que se tiene a sí mismo por afín a la épica sabe en el fondo muy bien que la condición épica es inseparable del mundo de la acción. De la acción impremeditada de la inmediatez tácita de aquella única vez perdida e implícita a la que aludía el comienzo de los cuentos que es justamente lo inalcanzable desde el momento en el que la conciencia como en una expulsión del paraíso nos separó de nosotros mismos del mundo y desde luego del creador de ese mundo que nos reprendía por el pecado y nos perdonaba con la gracia. Pero sobre todo sabe que es ese mundo de la acción esa casa de la inocencia y la obediencia en la que vivíamos de una cálida y nutriente antigua manera dependiente heterónoma en el regazo de una presencia que nos amaba y guardaba y que ese era el paraíso que hemos perdido o del que hemos ido expulsados. Y según este poeta desde cuándo el alma vaga sin norte y sin destino cargada con el peso de una lluvia densa que como la propia conciencia la hace tropezar por los desfiladeros del mundo adelante como dicen muchos de sus versos. Naturalmente no encontramos modo histórico es decir fecha histórica con la que contestar a la pregunta. No es la historia el régimen de temporalidad adecuado para concebir el antes y el después de nuestra condición culposa insatisfecha y errante y ello a pesar de que hubo sin duda un momento mejor dicho varios o muchos momentos propiamente históricos en el que la interioridad de la conciencia reflexiva se puso en rebeldía contra el acatamiento litúrgico o ritual de las formas mediante el que hablaban los símbolos y en cuyo decir quedaba testimoniado un mundo compartido por el creador y sus criaturas de una legalidad del tiempo distinta de la cronológica histórica. Esos momentos históricos existieron yo diría que la crítica socrática y la sofística la reforma misma o sin ir más lejos la propia verdad de lo que Jesús en los evangelios y frente a lo que ha quedado como ritualismo fariseo llama bastantes veces lo que Jesús llama allí bastantes veces el corazón son desde luego momentos de este cariz tesituras en efecto históricas en las que la interioridad moral la conciencia reflexiva de un juicio crítico pretende rescatar la continuidad del tiempo perdido que hemos perdido en la actual discontinuidad intermitente y espasmódica de los momentos puramente litúrgicos o religiosos que se repiten en cada celebración esos momentos estéticos diría Kierkegaard en los que nos parece ingresar de nuevo en el tiempo perdido de aquella primera vez no hay quizá manera más rápida pero también más elocuente de mencionar el paso del antes perdido de la acción al después de nuestra condición reflexiva actual que aquel título bajo el que Jacob Taubes un autor sobre el que yo siento predilección hijo del gran rabino de la sinagoga de Viena rabino el mismo el título bajo el que reunió sus extraordinarios ensayos del culto a la cultura fue Taubes también quien habló precisamente del enmudecimiento de los símbolos que se produce tras ese paso del antes al después y a su luz comprobaremos la experiencia particular en que consiste nuestro actual régimen sin duda cultural de vida y contrastarlo así con aquel otro opuesto que por el contrario constituye su tabú o su sombra y al que en correspondencia deberíamos llamar régimen cultural de vida muchos versos de Julio Mesanza nombran esto es dicen esta oposición voy a leer otro poema que alude a la misma cuestión exaltación del rito quien no comprende la razón del rito quien no comprende majestad y gesto nunca comprenderá la humana altura su vano Dios será la contingencia quien las formas degrada y luego entrega simulacros neutrales a las gentes para ganarse fama de hombre libre no tiene Dios ni patria ni costumbre así que en qué consiste en resumidas cuentas la diferencia entre un tiempo y otro el tiempo de nuestra razón histórica de nuestro tiempo progresivo que ya ha acabado siendo naturalizado como único y aquel otro otro tiempo en el que recordamos como una especie de símbolo una primera vez en qué consiste la oposición entre tiempo cultural y tiempo cultural que determina que el culto y la cultura puedan ser situados como el antes y el después de un proceso de un transcurso si hubiera que decirlo como creo que tenemos que decirlo ya en muy pocas palabras yo diría que el régimen cultural es decir el de la sociedad y el estado que resultan legales en nuestro mundo estaría caracterizado por la abolición de todo límite reserva o separación entre tiempos espacios y objetos de tal manera que al modo en que sucede en el mundo resultante de la producción y el consumo en las democracias occidentales no existe al menos idealmente ningún espacio ni tiempo ni objeto indisponible es decir distinto o reservado diferente de los que socialmente aparecen como de completa disponibilidad o adquisición o consumo para todos en todo momento de ahí que su paradigma venga representado en la vigilia permanente de los horarios comerciales de las grandes ciudades ya extendidos a las 24 horas los 365 días del año nada pues hay en esa realidad indisponible nada reservado o separado nada en fin sagrado esto es apartado para el uso general o indiscriminado será el sentido de lo sagrado inicialmente y lo que realmente hace complejo el asunto de este antagonismo es sin embargo un hecho histórico cuya ilustración ejemplar se encontraría en la narración evangélica de la rasgadura del velo del templo precisamente a la expiración de Jesús es creo yo como creía otro poeta T.S. Eliot la irrupción del cristianismo como una no religión en medio de las religiones cultuales y sacrificiales de la antigüedad el elemento o el agente que introduce entre ellas para su corrosión la crítica la reflexión es decir la conciencia lo que Jesús llamaba el corazón tras cuya intervención ningún ritual o liturgia religiosos hubieron de quedar incolumes la rasgadura del velo del templo la rasgadura de esa pesada cortina que doce parejas de bueyes no eran capaces de arrastrar significa en definitiva la ruptura de la separación entre lo sagrado y lo ordinario lo disponible y lo indisponible que había caracterizado el régimen de la temporalidad cultural del tiempo del culto también por otro lado Sócrates es condenado por impiedad religiosa pero el carácter no religioso o antirreligioso del cristianismo quizá tenga que ver con la aparición inaugural como creía Cochrane del tiempo histórico más exactamente del tiempo del progreso histórico o razón histórica cuyo providencialismo quedaría así configurado bajo el cristianismo como una especie de proto-hegelianismo una especie de pre-hegelianismo en todo caso este régimen es el opuesto en todo al régimen cultural en el que unos tiempos unos espacios y unos objetos aparecían reservados o separados de los comunes y diarios del tiempo cronológico o tiempo político porque resultaban ser algo así como los vasos o sagrarios de aquellos símbolos vinculantes merced a los cuales la plenitud de la gracia es decir aquella vez única anterior a las veces del tiempo era restaurada y revivida desde luego antes de lo que Taubes llamaba su enmudecimiento entre el muro y el foso el último libro por ahora de Julio Martínez Mesanza estaba incluido este otro poema que nos vuelve a orientar hacia la naturaleza y la mecánica del tabú sobre el que se sostiene la llamémosla así mentalidad espontánea o hegemónica que sale retratada como en un negativo de los versos se titula como el propio libro y dice así entre el muro y el foso entre el muro y el foso largas noches negras noches de guardia junto a nadie el muro la ansiedad y el negro foso que no puedo mirar el cielo negro igual que un infinito precipicio entre el muro y el foso dentro o fuera de la ciudad cercada y pavorosa así paso la noche de mi vida mientras consume la inacción los dones porque es justamente este asunto de la acción y la inacción el que viene a significar como en una acepción de más profundidad aquel opuesto que antes veíamos entre el culto y la cultura ocurre quiero decir que el mundo de la acción el mundo tácito impremeditado queda asociado en el mismo campo que el culto el rito y la liturgia que nos informaban de una situación de dependencia de obediencia y en fin de heteronomía del mismo modo y en oposición paralela y seriada deberíamos entender el régimen de cultura como el propio por tanto de la reflexión de la conciencia crítica tras el momento de la aparición de la racionalidad reflexiva que determina el antes y el después de los dos tiempos y los dos regímenes de cosas de los que hemos venido hablando en el régimen antiguo y abandonado de la acción tácita que para nosotros siempre será el régimen del tiempo de nuestra infancia el tiempo perdido de la obediencia del perdón y del pecado sería podemos decirlo así el régimen religioso de la vida la reflexión de la conciencia cuenta muy poco mientras que en el régimen cultural ya hemos dado el paso naturalmente hacia el estado adulto hacia el imperio y la hegemonía de esa misma conciencia crítica que ha convertido el tiempo en irreversible no se puede volver atrás y el paraíso abandonado que es el de la infancia el de la vida impremeditada y el de la acción no puede ser rescatado por ninguna restauración política solo queda como decía von Kleist en aquel ensayito célebre sobre el teatro de marionetas caminar y caminar hacia adelante por ver si dando la vuelta al mundo encontramos alguna puerta que se abra de nuevo al paraíso por la puerta de atrás y no es nuevo este desprecio de la reflexión en la poesía de Julio Mesanza ni lo es el elogio y la tragedia de la acción irrecuperable ahora recordando lo que decíamos al principio solo podemos recuperar mediante simulacros y representaciones culturales esto es en infinidad de veces repetidas lo que en el mundo de la acción ocurrió solo una vez pero solo se trata de eso de simulacros y de representaciones un poema de la primera edición de Europa decía así Cajamarca aquí la reflexión no tiene peso castra el valor y ensucia los designios es oro el grito que atacar ordena y luz la orden segura que no vuelve no vuelve ciertamente esa luz del ataque como no vuelve la vez única e irrepetible en la que se cumple la acción la acción tiene lugar en un tiempo irrepetible pero también en un régimen de tiempo continuo que inevitablemente nuestra reflexión crítica convierte en discontinuo al separar en el antes y el después de la conciencia un tiempo al que en vano los rituales y las liturgias si la conciencia crítica ya ha recaído sobre ellos pretenderán rehacer en su condición compacta continua en la vez en aquella vez única a la que han suplantado ahora como se dice a propósito de las tareas sacerdotales en la carta a los hebreos a diferencia del nuevo y único sacerdocio y del sacrificio único de Jesús que deroga todas las veces de todos los sacrificios también derogaba las veces innumerables en las que se celebra la representación mediante la que ya no podemos rescatar la condición prístina pura de la única vez perdida con la que llevamos en el corazón asociado el paraíso por mi parte nada más muchas gracias por su atención aplausos aplausos a los hebreos a los hebreos a los hebreos a los hebreos y